Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Se va a llegar el día que me abandone Prefiero, corazón, que si esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Y aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Que sea tu cruel adiós mi Navidad Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Que sea tu cruel adiós mi Navidad Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto más.